En terapia intensiva, Daniel Bisogno, conductor del programa Ventaneando, ha estado en el centro de la atención debido a su salud. El actor Pepe Magaña, quien lo sustituyó en una obra teatral, confirmó que Bisogno no está en buen estado de salud. Hubo informes contradictorios sobre la salud de Bisogno, incluyendo un choque escéptico por lo que está en terapia intensiva. Sin embargo, otros periodistas indicaron que Daniel Bisogno aclararía su situación en Ventaneando. Gustavo Adolfo Infante mencionó que ya no estaba en terapia intensiva y esperaba su recuperación. Bisogno ya dio declaraciones y afirmó que tuvo que hacerse pruebas periódicas y que los doctores decidieron que era mejor retirar su vesícula.